Masticar Balones con pecho En la montaña rusa aprendí a llorar Cuanto me alegro De saber por fin Cómo es el tiempo Lo bueno de soltarse es no agarrar ¿Qué esperas de la vida en blanco? Hoy negro Tú hace cinco años te reías chaval Del mundo entero Y deber seguir Bocas de riego Dime qué quieres ahora de mí Yo robaría el fuego Pero prefiero amar como si Fuese un paria Bocas de riego Una nueva época está por llegar Se acabó la tontería Doble en el sol Todo el mundo vuelve octubre al hogar Cuando sol Obla el viento Te espero Te espero Prefiero amar como si Fuese un paria Mírame Mírame En este mar incierto Empiezo a comprender lo que tengo Hoy qué pasa en este jardín Dime qué quieres Y qué pasa en este jardín Dime 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 qué pasa en este jardín Te espero Te espero Bocas de riego